¡Lizbeth! ¡Hola! ¡Soy Sofía! Hoy es un día especial y me pone muy contenta ser yo quien te desea un muy feliz cumpleaños. Pide tres deseos y recuerda, ¡cree en ti! Todo lo que te propongas podrás conseguirlo. ¡Te mando un beso muy grande! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Lisbeth! ¡Cumpleaños feliz! Es tu día y por eso es especial, tus amigos vendrán a celebrar. Es tu cumple y por eso estamos aquí, que los cumplas muy feliz. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Lisbeth! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo, diva y div! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Venimos todos con alegría, para desearte felicidad. Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están. Hoy que es el día de tu cumpleaños, mi Dios te ha dado un año más. Felicidades... ¡El sol ya viene para alumbrarte, y así desearte prosperidad! Felicidades, felicidades, te deseamos todos de corazón. Felicidades, 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 De mi Señor ¡Aleluya! ¡Estamos contentos de nuestra fiesta! Pedimos todos que te levantes Y que le demos gracias a Dios Las aflicciones hay que olvidarlas Pues hay victoria en el Señor Tomemos todos un cafecito Un chocolate con algo más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad ¡Felicidades! 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 ¡Deseamos todos de corazón! ¡Felicidades! 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 de mi Señor. Le pido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que bendiga tu vida en gran manera en este día, que envíe su Espíritu Santo a morar en tu vida, que en este año nuevo de vida, que celebras todos tus propósitos se cumplan en la voluntad del Señor. Deseo de todo corazón que el Señor sustente tu salud y prospere tu vida no sólo en la parte económica sino en la parte espiritual. Te pido que cierres tus ojos un momento y repitas conmigo estas cortas palabras. Gracias Padre amado por este año más de vida. Gracias porque en tu infinita misericordia has guardado mi vida un año más. Gracias porque tu favor lo veo reflejado permanentemente en mi vida, aun cuando soy un pecador y mis acciones me alejan permanentemente de ti Señor. Te pido Padre Celestial que me permites disfrutar este día rodeado de mis seres queridos. Que si existe una distancia física que me separe de alguno de ellos, el amor sea el vínculo más fuerte entre nosotros. Ayúdame Padre amado a ser mejor hijo tuyo. Que cada día mi vida sea un reflejo de tus propósitos. Permíteme cruzar este nuevo año de vida que comienzo el día de hoy lleno de salud, de bienestar y de paz. Amén, amén y amén.